He empezado a grabar Porque me han querido tener una trampa Evidentemente yo he entrado al trapo Pero es que La de gente que hay aquí Es pa' mear no echar gota O sea, yo no sé la de capitanes que hay Entonces, bueno, vamos a ver No voy a llamar a nadie de momento Que me pueda ayudar Porque es que es exagerado la de gente que hay aquí, niño O sea Voy a sufrir como un niño pequeño A ver, encima es que tengo a este Menda Que madre mía Me encantaría poder coger A Karagor Pero está la cosa A ver si los disperso un poco Vale Vamos a ver Ahí, ahí, ahí Quemarse, quemarse, quemarse ¿Quién está quebrantado? Y claro, pues nada Vamos a coger Que esto me interesa Uy, uu Que estos petan, que estos petan Madre mía Las antroces humanas aquí, loco Vamos a ir subiendo Ahí, ahí Tranquilamente Se han dispersado bastantes, eh Ah, no están ni tú los capitanes reunidos, ¿sabes? Flipa, loco Vale Vale, 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 vale Pues mira Lo que me han dado, niño No, 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 no Aguanta, aguanta, aguanta Que le tengo A ver Un momento, un momento Un momento Dejadme que le trinque Dejadme que me le trinque Perfecto Vale, ya tengo al tanque Increíble, loco Lucha por el señor De la luz Soy tu elegido Amo, amo, amo Bueno, pues ¡Hala! Crear espía Infiltrar al caudillo Venga, perfecto Pero sal de aquí No te quedes a luchar O sea, lo que quieras Pero no te quedes a luchar Me quemo yo también, loco Ahora ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú, loco? Disparando aquí Adiós, estoy siniestro Anda, anda, anda Deja llamar a refuerzos A ver Quieto Ese no se le puede saltar Vale Vale, a este no le puedo pegar Directamente Lo que quiere decir Que le puedo pegar Un par de tobas A este puedo saltar No Me bloquea Vale Ahí hay flechas Vale Vamos por partes Recuperamos vida Mientras vienen Vale Ya tenemos un arquero A ver Nivel 20 Tocado Allí al fondo Y mientras le separo Mierda La he visto Pero pensé que no iba Vale Otro más Ahí Todos parados Me toca Ojo Ojo Salta aquí Salta Salta Madre mía Cómo vuelan Por los ailes Loco Y tú eres el cebo ¿Eh? Cómo te mola la historia Madre mía Madre mía Madre mía Venga Venga Uf, que mamón Este lo para todo Loco Bueno, no Quieto Venga Venga Subir Gueto Que me das Vamos Niño Acabas de flipar ¿A que sí? No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Aguantar Aguantar Le tengo, ¿no? Sí Vale, vale Otro más Esto está que arde, ¿no? A reclutar Venga Que necesito gentuza Uf, chaval Hala, retírate Venga Arriba de nuevo Bueno, ya queda menos, ¿no? Ya la cosa está un poquito menos tensa Que me queda uno Está la cosa que arde, ¿eh? No, no, no Otro carguer Vale, vale Vale, perfecto Otro más Madre mía, niño Que pelea más épica Oigo tu voz Señor de la luz Pues hala Retírate Queda acá Inmune a ejecuciones Eres inmune a ejecuciones No puedo saltar de por detrás De esto te proteges A ver Vamos a la luz Que aquí no se nos ve bien Uf, me lo ha dado Ven aquí Ven a la arena principal Crack A ver Este no tengo Energía Vale ¡Holo! Pues sí que me ha pescado ¿Sí? ¿Me ha trinchado? ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh, uh, uh! Morirás en cuanto lleguen mis hermanos Sí Hablando de hermanos Aquí están los míos Vale, crack Tú me teniste una trampa Pues ahora me toca a mí Vamos, vamos Recupera vida Recupera vida Por un pelo Ahora sí Vale, crack ¿Ahora qué? ¿Ya han venido mis colegas? Tiene que hombre Adiós Ven aquí, ven aquí ¡Vamos, niño! Espera, espera, crack Espera, espera, espera Déjamelo, déjamelo ya ¿Qué? ¿Está mola la trampa, loco? Pues por tu trampita La vas a palmar Ahora, enchúfale por detrás Muere Muere humillado Muere humillado ahí De la manera más cutre Y vil ¡Vamos! ¡Vamos! De verdad Y si hago una de... Ya se lo carga, ¿no? ¡Perfecto! Sabía yo que el tío De las hachas de fuego Me iba a molar ¡Uf! Un anillaco, loco Bueno, bueno Cortito Pero intenso Vamos a ver Que nos ha dado Un anillo de nivel 28 Pues ya sabes que sí, ¿no? Tengo que matar a un capitán Sin más Y prioridad Del 35% Recuperar toda la salud Al matar a un capitán Pues después de matar a un capitán Tú verás ¡Ale, crack! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Encontrarlo! A tu casa ¡Madre mía, niño! Y es que acabo de entrar O sea Acabo de entrar Si es que estaba ahí Bueno No tenía pensado Grabar nada Y la verdad es que Ahora mismo es un poco tarde Para mí Pero Dado que ya hemos empezado Bueno, ¿cuántos hemos capturado? Vale, este está de espía De este Y aún tengo Tres Madre mía, este tío Tiene a tres tíos Este a uno A este es al que nos acabamos de cargar Y este tiene dos Vale, 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 vale Y a ti que te comandamos Bueno, tú estás conmigo De guardaespaldas Y este también Por lo que pone Bueno, espía Y tú y este Os vais a enfrentar ¿Estáis muy tontos? Os vais a enfrentar O sea, estáis muy tontos Bueno, pues el que gane Subirá de nivel O eso espero Vale, bueno Pues nada Es lo que hay Vale, yo creo que lo voy a dejar aquí Una especie de De vídeo extra Diez minutitos Batalla épica Hemos conseguido Cuatro o cinco jefes O sea, capitanes Pues aquí lo dejamos Es que, no sé Lo he visto como muy épico Una trampa Doscientos mil tíos Y menos se lleva a todos Del tirón Así que nada Aquí lo dejamos Pero si os ha gustado Un vídeo extra Adiós, chao, chao ¿Qué hace? Ha dicho Voy a saludar No, voy a pasar por detrás Adiós